No me queda más Lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad No me queda más Si tu regreso hoy sería una imposibilidad Y esto que no era amor Lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedarás tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y aunque viví enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo denuncies Para mí Fue lo más lecho Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedarás tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y aunque viví enamorada Y totalmente equivocada No me importa No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo denuncies para mí Y aún guardaba una ilusión que no es 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 una ilusión que no es